gracias por sintonizarnos en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que estén teniendo un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de una nueva contratación que hacen los 49 al equipo de prácticas pero que muy probablemente podrá tomar un lugar en el roster de los 53 jugadores y estamos hablando del receptor terence marshall gran gran prospecto al momento salir de los rangos colegiales llega al equipo de las panteras de carolina que he seleccionado escuchen esto en la segunda ronda del draft esto en el 2021 gran gran prospecto de la universidad de luisiana lsu que por cierto los compañeros de equipo de terence marshall fueron jamar chase y joe borro excelente jugador llega a las panteras de carolina y bueno sabemos que las panteras han tenido muchísimos problemas cambiando de entrenador en jefe cambiando de coordinador ofensivo pero también cambiando de coreback obviamente que eso trae muchísimos problemas a los receptores no tienen una continuidad y obviamente esto ha afectado a terence marshall ahora escuchen las estadísticas de terence marshall en los rangos colegiales solamente jugó tres años con lsu el 2018 2019 y el 2020 en el 2018 como freshman es decir como jugador de primer año estuvo presente en 12 partidos solamente tuvo 12 recepciones para 192 yardas pero un promedio por atrapada de 16 yardas excelente el promedio de las yardas por atrapada de este jugador en el 2019 estuvo presente en 12 partidos en 12 partidos perdón tuvo 46 atrapadas para 671 yardas y el promedio de recepción de yardas por recepción de este jugador fueron de 14.6 yardas y aquí viene lo más importante 13 pases de anotación en el 2020 y su último año en los rangos colegiales bueno estuvo presente solamente en 7 partidos tuvo 48 recepciones para 731 yardas con un promedio de 15.2 yardas por atrapada y bueno 10 pases de anotación en solamente 7 partidos ahora bien al momento de salir de los rangos colegiales muchos consideraban que este jugador terence marshall obviamente se vio afectado en el mismo equipo estar jamar chase uno de los mejores receptores que ha salido de los rangos colegiales en los últimos años si bien es un gran gran jugador ha tenido muchísimos problemas con las panteras de carolina los y este equipo corta a terence marshall inmediatamente los 49 lo firman al equipo de prácticas ahora bien si lo ponemos en punto de comparación si terence marshall es mejor que brandon ayuk obviamente no lo es si es mejor que divo samuel son jugadores completamente diferentes si lo ponemos en comparación con juan jennings obviamente juan jennings es mejor jugador sin embargo terence marshall se podría convertir en la cuarta opción para los 49 si lo ponemos en comparación con jacob cohen y con ricky pierce o que son los novatos en estos momentos terence marshall es mejor jugador que los novatos creo que de eso no hay duda si lo ponemos en comparación con chris conley y con ronnie bell probablemente terence marshall sea mejor que conley y que y que ronnie bell bueno que ronnie bell creo que de eso no hay duda ahora terence marshall es un receptor al estilo de johan jennings estamos hablando de alrededor de 6 4 6 5 pies de altura y alrededor de 240 libras de peso que para un receptor estamos hablando de que son casi números de ala cerrada es un es un receptor sumamente grande probablemente los 49 se estén pensando que vaya a ser el reemplazo de johan jennings que si bien con la continuidad y estabilidad que los 49 podrían ofrecer a terence marshall y sin duda alguna un mejor coreback probablemente terence marshall sea mejor que johan jennings puesto que en los rangos colegiales creo que no hay duda alguna que terence marshall era muchísimo mejor que johan jennings así es que un gran 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 contratación una gran contratación la casa en los 49 de este jugador que si bien no funciona bueno solamente está ocupando un lugar en el equipo de prácticas y si funciona bueno los 49 podrían tener a uno de los mejores jóvenes receptores con una segunda oportunidad en la nfl y bueno para culminar este episodio hay que recordar que los expertos consideran que un receptor debe de al menos estar tres temporadas en la nfl para hacer una evaluación completa es es lo que le toma a un receptor a un receptor novato el poder entender y ajustarse al nivel de juego de la nfl así es que este va a ser la cuarta temporada para terence marshall creo que no es tarde para rectificar muchos de los problemas que estuvo que tuvo con las panteras de carolina y bueno es un como lo comenté es uno de los mejores prospectos en la posición de receptor que ha salido de los rangos colegiales en los últimos tiempos gran contratación para los 49 espero que funcione espero que se pueda adaptar al sistema de cal shanahan espero que pro perdi le tenga la paciencia y confianza para tirarle los pases puesto que como lo comentaba creo que puede ser una gran adición para este equipo y bueno de no cuenta muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like darle clic a esa campanita de notificaciones y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de red and go all niners